Y llevo una cinta de eso, que tiene ahí precisamente que dice Toda la noche trabajaré para ti, al amanecerse querido. Voy a leer algunos fragmentos. Este por ejemplo. El amor se nos fue viviendo siempre, como siempre fue yéndose, de brisa. Con la misma cansina rapidez con que el violín desprende sus cadencias, tan brillantes parecen al oído, que olvidamos la mano y el dolor de las horas de ensayo y decepciones. Colondrina de vuelo imprevisible, de retorno ignorado, oscura siempre, vino ayer a la casa, hizo su nido y se marchó, dejándonos el alma vacía de su vuelo, hueca y guta. Cuando vuelve, anhelada a construirlo, en la casa de ayer los mismos ojos ya no miran igual, envejecidos de dolor, el regreso de la licha. La mirada detrás de los cristales ya no brilla, sabiendo que es tan breve y confortable sueño, y que muy pronto, el suave plumón de los polluelos, se tornara de nuevo en fuertes alas.